Gracias compañeros en estudio, muy buenas tardes, a esta hora nos encontramos nosotros en diferentes actividades de prevención y también que tiene que ver con operatividad en Barranca Bermeja. Precisamente estamos en este momento con el comandante del departamento de policía del Magdalena Medio, quien ustedes ya observaron el fin de semana dando un importante anuncio para Barranca Bermeja, todos estos refuerzos que llegaron para hacer precisamente labores aquí en todo el puerto petrolero y también en diferentes partes del Magdalena Medio. Coronel, contémosle a la gente lo que ha venido sucediendo con estos refuerzos desde el domingo, que fue la última información que dimos y básicamente el llamado que le tenemos a la comunidad de Barranca Bermeja para que ustedes continúen haciendo esta labor y se pueda actuar de una manera eficiente. Bueno, un saludo muy especial a ti Carolina, a todos los televidentes, decirles que efectivamente del día domingo cuando hacemos el anuncio con nuestro alcalde distrital de las 45 unidades que llegaron aquí a reforzar todo el tema de seguridad de nuestro distrito especial, estamos enfocados en los diferentes planes de prevención, control en las diferentes comunas, las comunas donde se veía, lo teníamos afectados por los diferentes hechos punibles, especialmente el tema del homicidio, especialmente el tema del hurto y estamos trabajando. Ya en los próximos días vamos a empezar a mostrar a todos los ciudadanos los frutos de los resultados que se han venido realizando en las diferentes intervenciones, especialmente con el tema de las capturas de esas personas que se dedican al tráfico y la venta de estupefacientes y también tenemos unas capturas importantes con el hecho relacionado con el tema de extorsión, también hemos impactado con el tema de la extorsión porque también tenemos unos funcionarios especialistas en el tema de prevención por parte de la Dirección Antisecuestro de nuestra Policía Nacional que hemos venido impactando en estos sitios donde también se nos venían incrementando los hechos de extorsión. Entonces, eso lo vamos a presentar muy pronto y aquí hay otro tema importante, Carolina y tú, Carito, tú me haces recordar, es también incentivar a todos nuestros ciudadanos al tema de la denuncia. Y a mí, discúlpenme en ser reiterativo, pero yo sí les pido a las personas que son afectadas por los hechos punibles que denuncien todo hecho que les afecte porque indiscutiblemente esa es nuestra hoja de ruta para poder lograr la judicialización y la captura de estos delincuentes que han venido realizando los diferentes hechos delictivos. Pero también aquí hay un tema también que quiero mencionar y destacar, hemos tenido días que no se han presentado, que no nos han reportado hechos de hurto, que eso dice mucho del trabajo que venimos realizando nuestros cuadrantes, el trabajo que viene realizando el personal de apoyo y también el trabajo que viene realizando la comunidad. Porque somos unos convencidos que esto no se hace solo con policía, sino con la comunidad y las autoridades en ese trinomio en el marco del nuevo modelo del servicio de policía. Muchísimas gracias, coronel. Ya ustedes escucharon y a través también de enlace de noticias se le daba a conocer a la comunidad las últimas capturas también registradas a través del seguimiento que se hace por parte de los hombres y mujeres de la Policía Nacional con las cámaras de seguridad que están ubicadas en puntos estratégicos del puerto petrolero. La información que se registra, Mara, ustedes tienen más en estudio. Buenas tardes.